Zonas localizadas, sofeos con ellas. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Nuevas zonas en camino. Madre. Están listas para la captura. Llega un soldado enemigo. Llega un soldado enemigo. ¡No! ¡Estamos disparando la zona! ¡Marcando enemigo! Zona de alto valor marcada, aseguradla para conseguir más puntos Enemigo descendiendo sobre la zona Quinto enemigo 15 segundos para reubicar las zonas Un pelotón enemigo lleva a la delantera, marco sus posiciones Nuevas zonas identificadas, tomadlas Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Zonas activadas Zona asegurada Controlamos la zona Llega un soldado enemigo Controlamos alfa Controlamos alfa Controlamos la zona Controlamos alfa Estamos atacando golf Estamos atacando golf Atención, el enemigo está en la zona La zona es nuestra, defenderla Zona de alto valor identificada El enemigo está atacando la zona Zona asegurada Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Con fuego aquí Controlamos la zona Las zonas se reubicarán pronto Zonas trasladadas en breve. Preparaos. Veo un enemigo. Iré por aquí. Enemigo descendiendo sobre la zona. Ataque aéreo de precisión hostil. Cubrimos. Nuevas zonas habilitadas. Estamos atacando Foxtrot. La zona es nuestra. Defenderla. Ataque aéreo de precisión hostil. 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 Enemigo marcado. Nuevas zonas listas para la captura. Enemigo descendiendo sobre la zona. Estamos atacando Bravo. Un pelotón enemigo lleva media misión completada. Llega un soldado. Estamos atacando la zona. Zona de alto valor localizada. Zona en disputa. Controlamos Bravo. Las zonas se renovarán en 15 segundos. Las zonas se renovarán en 15 segundos. Esperaba las nuevas zonas. Zonas habilitadas. Zona asegurada. La zona es nuestra. Defenderla. Defenderla. Tiene ataque aéreo de precisión hostil. Tiene ataque aéreo hostil. ¡Vamos aéreo de precisión hostil. ¡Vamos! 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 Para cerrarse las zonas, última oportunidad. Controlaros las zonas. ¡Vamos! Controlaros las zonas. Las zonas se reubicarán pronto. Zona asegurada. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado, la zona es nuestra, defendedla Prórroga, ha aumentado el valor de todas las zonas Controlamos la zona Controlamos la zona La zona es nuestra, defendedla Zona asegurada Enemigo descendiendo sobre la zona La zona es nuestra, defendedla Habéis luchado bien Volver a la zona